... ...80% de ocupación media en Cádiz... ...durante el fin de semana del Gran Premio de Motos. "...sin duda la primera vez en la historia del Canabar de Cádiz... ...pero es la primera vez para los niños... ...esto es muy especial para ellos... ...enque para nosotros parezca cualquier cosa sencilla de... ...pero no, no, esto que hemos hecho... ...y que estamos haciendo este año... ...es algo muy grande para los niños". Los enfermeros gestores de casos... ...llevan a las residencias de mayores... ...los cuidados de los centros sanitarios. Muy buenas noches... ...estas son algunas de las informaciones... ...que marcan la jornada de este martes día 30 de abril... ...bienvenidos a nuestra segunda edición de Noticias Cádiz... ...les contamos en primer lugar... ...y les ampliamos la información... ...de los datos de ocupación turística... ...Cádiz cierra casi el 80% de media de ocupación... ...el fin de semana... ...la capital gaditana mira el calendario de mayo... ...con buenas previsiones... ...no es un adelanto de la temporada alta... ...pero los eventos de este mes... ...repercuten de manera positiva... ...en los datos de ocupación turística... ...especialmente en Rota... ...que se acerca al 90%... ...o el puerto de Santa María... ...con el 84%... ...el fin de semana del Gran Premio... ...superó el 92% en los hoteles de Jerez... ...pero el evento ha repercutido también... ...sobre otros municipios de la Bahía... ...como les venimos contando... ...pero también en la capital gaditana... ...que en jornadas como la del sábado... ...el lleno con más del 98% de sus plazas completas... ...el mes de mayo... ...apunta también buenos datos... ...según las previsiones del sector... ...el 70% de los alojamientos... ...en la capital gaditana... ...están reservados para el próximo sábado... ...y hay también ya reservas cerradas... ...para la primera quincena... ...con previsiones por encima del 50%... ...en Cádiz el sector mira también con optimismo... ...el turismo que llega desde el mar... ...este primero de mayo... ...cuatro cruceros atracarán... ...en el muelle de la ciudad... ...con capacidad para unos 10.000 pasajeros a bordo. Y la Diputación de Cádiz... ...ha rendido homenaje a las primeras mujeres... ...que abrieron camino en la política... ...Teófila Martínez, Esperanza Aguirre... ...Irene García, Ana Mestre y Josefina Junquera... ...hicieron recorridos sobre sus mandatos... ...y compartieron anécdotas y experiencias personales... ...con los asistentes... ...una cita enmarcada en la conmemoración... ...del 45 aniversario de la Constitución... ...de las Corporaciones Municipales. Durante siglos, millones de mujeres han trabajado... ...y luchado pacíficamente... ...para poder equiparar sus derechos... ...a los de los hombres... ...aunque hoy en pleno siglo XXI... ...estamos más cerca de la igualdad afectiva... ...es evidente que todavía nos queda camino por recorrer... ...por eso, para visibilizar este camino y seguir avanzando... ...la institución provincial ha organizado una iniciativa... ...para promover la igualdad y la participación femenina... ...en uno de los ámbitos tradicionalmente reservado... ...para el género masculino como es la política. Muchas son las mujeres que pese al techo de cristal... ...han logrado destacar y convertirse en pioneras... ...nombres como Clara Campoamor... ...una mujer adelantada a su tiempo... ...o Dolores Ibarrurí... ...conocida como la pasionaria... ...cuyo liderazgo y compromiso durante la Guerra Civil Española... ...dejaron una huella imborrable... ...en la historia política de nuestro país. Ejemplos de lucha que recordaremos... ...y que nos abrieron camino tal y como lo han hecho... ...mujeres como Teófila Martínez... ...Esperanza Aguirre... ...Irene García, Ana Mestre... ...y Josefina Junquera... ...que ocuparon cargos en administraciones... ...y a las que la Diputación de Cádiz... ...ha querido rendir homenaje y reconocer su papel. Un especial homenaje... ...a aquellas mujeres que fueron pioneras en política... ...y que han enfrentado pues cargos de relevancia... ...de importancia... ...en todas las instituciones y en las administraciones. Tras las primeras elecciones municipales... ...de la etapa democrática... ...solo 104 mujeres fueron elegidas alcaldesas... ...ahora son casi 2.000... ...un 25% de las mujeres... ...dirigen los ayuntamientos en España. El patio de la Diputación de Cádiz... ...sirvió de escenario... ...de un foro de encuentro de mujeres pioneras... ...que dejaron huella en la historia... ...como Esperanza Aguirre... ...con casi 30 años... ...en la primera línea de la política. Creo que es importante... ...que la lucha que hemos tenido las mujeres... ...durante muchos años... ...para conseguir la igualdad de derechos... ...entre hombres y mujeres... ...que ahora otros quieren cambiar... ...en que tengamos las mujeres diferentes derechos... ...yo no estoy de acuerdo con eso. Una mesa redonda que forma parte de la celebración... ...de los 45 años en la Constitución... ...de los ayuntamientos democráticos. Instruidas diligencias por un presunto delito de odio... ...por agresión homófoba a un vecino de Cádiz... ...el afectado denuncia al inquilino... ...con el que comparte descansillo... ...en su edificio por insultos, acoso y amenazas... ...utilizando un perro para asustarle... ...esta mañana el caso ha llegado al juzgado... ...y guardia de la capital. El pasado 22 de abril... ...la última gota rebosó el vaso para Jesús... ...este vecino de Cádiz volvía de nuevo a ser víctima... ...de los insultos homófobos del inquilino... ...de su edificio con el que comparte rellano... ...en el paseo marítimo de Cádiz. En esta ocasión los gritos y amenazas... ...terminaron con Jesús en el centro de salud... ...afectado psicológicamente y con un parte médico... ...certificando lesiones por agresión homófoba... ...ya son tres años de gritos y acoso... ...utilizando un perro al que deja suelto para amenazar... ...según Jesús... ...una situación que este martes le ha llevado al juzgado de guardia... ...donde en vez de celebrarse juicio rápido... ...el juez ha instruido diligencias previas... ...contra el acusado por un presunto delito de odio. A mi caso se le ha abierto unas diligencias previas... ...y será futuramente juzgado por una causa aún más grave... ...agradezco a todo el mundo... ...tanto a las plataformas, a los colectivos... ...a la policía... ...a todo el sistema legal... ...porque situaciones como esta... ...no queden... ...debajo de una mesa. Este ciudadano ha recibido el apoyo de dos de las asociaciones... ...que representan al colectivo LGTBI en Cádiz... ...Nueva Arcadia y AGOIS... ...además de Adelante Izquierda Gaditana... ...que han llamado a la concienciación de la sociedad... ...y las instituciones contra estos actos. Los representantes de las entidades han recordado... ...una agresión física sufrida la pasada Semana Santa... ...por una chica trans en la puerta de una discoteca... ...de la capital gaditana. Nos hemos criado en un tiempo generacional... ...donde los estereotipos estaban muy establecidos... ...y hay que empezar a romper los estereotipos... ...para que esta sociedad termine aceptando... ...y compartiendo nuestros movimientos... ...y nuestra reivindicación. Una concienciación ciudadana... ...que primero debería de empezar por las escuelas... ...porque siempre es el primer foco de LGTB-fobia. Según Jesús, su vecino ya había sido denunciado antes... ...por acoso contra otra inquilina del edificio... ...sin que su paso entonces por los juzgados... ...haya evitado los problemas que ha venido sufriendo él... ...durante los últimos años. Seguimos con más actualidad... ...la provincia de Cádiz recibirá 77 millones de euros... ...para impulsar la industria a través de cinco proyectos... ...la delegada del gobierno... ...ha presidido la constitución de la comisión... ...de participación relativa a la transición justa. La delegada del gobierno Mercedes Colombo... ...ha presidido la comisión de participación... ...con los sectores implicados... ...para poner en marcha los proyectos... ...de transición justa. Para Colombo supone un revulsivo económico... ...para las empresas de la provincia. Se han utilizado por esas empresas... ...importantes de la provincia... ...con esos proyectos tractores... ...que van a significar... ...un revulsivo económico para nuestra tierra. En concreto son cinco los proyectos tractores... ...que son relativos a la industria naval... ...a los nuevos combustibles en el campo de Gibraltar... ...a la construcción industrializada... ...o a la aviación sostenible... ...en el aeropuerto de Jerez. Finalmente pues el hidrógeno verde... ...en el campo de Gibraltar y en la provincia... ...que abre también, como ya sabemos... ...unas muy buenas oportunidades de desarrollo... ...permitiendo la descarbonización... ...de la industria del campo de Gibraltar... ...pero permitiendo también... ...aprovechar nuevas oportunidades industriales... ...en el desarrollo de esa cadena de valor... ...del hidrógeno verde. Así que bueno, pues cinco proyectos tractores... ...que son cinco oportunidades. En definitiva serán 77 millones de euros... ...para recuperar la pérdida de tejido industrial... ...de la provincia... ...y responder a las necesidades... ...que se derivan de ellas. El director territorial del área sur de Telefónica... ...ha protagonizado hoy la mirada económica... ...desayunos empresariales... ...organizados por la voz de Cádiz. Joaquín Segovia ha reflexionado... ...sobre los retos de la digitalización... ...y la sostenibilidad en las nuevas tecnologías. Los retos de la digitalización y la sostenibilidad... ...en las nuevas tecnologías... ...ha sido el centro de las reflexiones de Joaquín Segovia... ...director territorial de Telefónica en los desayunos... ...la mirada económica... ...organizados por la voz de Cádiz en El Parador. Una amplia representación sociopolítica de la ciudad... ...ha asistido a este encuentro. Creo que la digitalización y la sostenibilidad... ...son dos transiciones... ...que son transiciones gemelas... ...porque sin duda la transición digital... ...la revolución digital es un habilitador... ...que nos va a permitir afrontar los grandes retos... ...de la sostenibilidad... ...para hacer las cosas de una manera diferente... ...a través de la tecnología que tenemos disponible. Para Segovia el avance en las nuevas tecnologías... ...va encaminado a mejorar la vida de las personas. El contribuir desde Telefónica... ...a mejorar la sociedad... ...a impulsar... ...aquí esta tecnología que decía... ...aquí estas herramientas digitales... ...que pueden favorecer la generación de empleo... ...mejorar la calidad de vida de las personas... ...pues que llegue a cada rincón de Cádiz... ...que no se quede nadie atrás... ...queremos hacer nuestro mundo más humano... ...conectando la vida de las personas... ...y de eso se trata... ...queremos ayudar a las administraciones públicas... ...a las empresas a ser más competitivas... ...a través del uso de la tecnología... ...y mejorar la vida de las personas... ...que es de lo que se trata. Además Segovia ha explicado... ...cómo la conectividad en Cádiz... ...puede hacer posible que se pueda ir definiendo... ...nuevos modelos de sociedad... ...más eficiente, sostenible... ...y que genere mayor riqueza. ...más asuntos... ...la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz... ...pide a su delegación el acceso ciclopeatonal... ...en el puente Carranza... ...que comunique las localidades de Cádiz... ...con Puerto Real... ...en una reunión que la asociación tuvo recientemente... ...con la subdelegada del gobierno en Cádiz Blanca Flores... ...la Asamblea destacó... ...los múltiples beneficios públicos... ...que tendría esta infraestructura... ...la habilitación de la bicicleta... ...como medio de desplazamiento real... ...entre ambas localidades... ...el fomento de su uso deportivo... ...la apertura del al cicloturismo... ...y también la economía que éste genere... ...además se destacó... ...el importante respaldo social de esta demanda... ...reclamada por múltiples manifestaciones... ...en bicicletas celebradas regularmente... ...desde el año 2006... ...con gran afluencia ciudadana... ...como resultado del encuentro... ...se acordó el envío por parte de la Asamblea Ciclista... ...de un documento explicativo... ...que la subdelegación trasladará... ...a los organismos competentes... ...entre los que están los ministerios de transporte... ...movilidad y agenda urbana... ...de transición ecológica... ...y reto demográfico... ...y la demarcación de carreteras. Y el Partido Popular... ...denuncia el déficit de las estructuras ferroviarias... ...de la provincia... ...el parlamentario Antonio Saltaña... ...ha pedido al gobierno... ...la culminación de las obras... ...de Algeciras-Bobadilla... ...las de la Cabezuela... ...la conexión entre Cádiz y Algeciras... ...así como el aumento... ...de la capacidad... ...entre la línea de Cádiz y Sevilla. El parlamentario del Partido Popular... ...Antonio Saltaña... ...ha pedido al gobierno de la nación... ...subsanar las deficiencias... ...en infraestructuras ferroviarias... ...de la provincia de Cádiz... ...que serían cuatro... ...la red Algeciras-Bobadilla... ...el aumento de la capacidad... ...en la línea entre Cádiz y Sevilla... ...el tren de la Cabezuela... ...y la conexión entre las dos bahías... ...la de la ciudad y la de Algeciras. Una de las provincias que tiene... ...más potencial de desarrollo logístico... ...y portuario con dos importantes puertos... ...uno grandísimo como es el de Algeciras... ...el primero en España... ...en tráfico de contenedores... ...y uno segundo también muy importante... ...y que se está impulsando mucho... ...como el puerto de Cádiz... ...pues no es normal... ...que ahora mismo tengamos... ...unas infraestructuras de conexión... ...entre Cádiz y Sevilla... ...en el que por la misma vía... ...tienen que ir la cercanía... ...la media distancia... ...y la larga distancia. Para Saldaña estas deficiencias... ...ferroviarias en la provincia de Cádiz... ...suponen limitaciones... ...en el avance no sólo económico... ...sino también para una movilidad sostenible. No es posible la conexión territorial... ...de la provincia de Cádiz... ...no es posible la conexión territorial... ...con otras provincias de Andalucía... ...no es posible el desarrollo... ...de nuestra red logística... ...y el desarrollo de nuestros puertos... ...y la generación de actividad económica... ...teniendo lo que tenemos... ...si no tenemos una red de ferrocarril potente... ...y que vertebre el territorio. Para hacer frente a estas infraestructuras... ...haría falta una inversión de 200 millones de euros... ...durante 10 años... ...según ha explicado el parlamentario autonómico... ...algo que sería necesario... ...para conectar la provincia... ...no sólo consigo misma... ...sino también con el resto de las provincias andaluzas... ...por todo ello Saldaña ha comentado... ...que lo presentará en el Parlamento... ...y en el Congreso de los Diputados. Los enfermeros gestores de casos... ...llevan a las residencias de mayores... ...los cuidados de los centros sanitarios... ...la Facultad de Filosofía y Letras... ...ha acogido la primera jornada... ...para revisar y avanzar en el trabajo... ...de unos profesionales... ...que se han puesto en servicio... ...a raíz de la pandemia. Mejorar la salud y la calidad de vida... ...de los internos en residencias de mayores... ...evitándoles en la medida de lo posible... ...un peregrinaje por centros de salud y hospitales. El servicio se traslada a las residencias... ...gestionado por el enfermero gestor... ...de casos de residencias de mayores... ...una figura creada por la Consejería de Salud y Consumo... ...a través de la Estrategia de Cuidados... ...y a raíz de la pandemia... ...centrada en un colectivo... ...altamente vulnerable y dependiente. Es el nexo de unión... ...entre la residencia de mayores... ...y el sistema sanitario. Estamos hablando de personas... ...que ya no tienen capacidad... ...para desplazarse por sí mismas... ...y se convierten en pacientes... ...altamente encamados... ...pero ellos, por ello no dejan de tener... ...un problema pulmonar... ...o tienen que tener un problema coronario... ...¿cómo podemos articular... ...para que la persona siga en el entorno de la residencia... ...y acercar los servicios lo más posible... ...del sistema sanitario a la residencia... ...y que no tenga que andar haciendo un peregrinaje... ...por los hospitales nuestros... ...o que tenga que coger una cita en el médico. Hasta la implantación de este servicio... ...las residencias de mayores... ...contaban con la visita periódica... ...de un médico de familia... ...y un enfermero del centro de salud de referencia... ...pero a raíz de su activación... ...el enfermero gestor... ...ofrece un servicio integral que incluye... ...la formación a los profesionales del centro... ...y la mejora de su infraestructura. El sistema sanitario había delegado... ...se cuidado enteramente en el área residencial... ...y lo que decidimos... ...es intentar ponernos a disposición de esta gente... ...un paciente con enfermedades crónicas... ...como hipertensión, diabetes... ...o insuficiencias cardíacas... ...puede vivir en su casa... ...o en una casa con 100 personas más. Después del COVID se vio una necesidad... ...ellos necesitan que nosotros estemos más presentes. Los objetivos son, entre otros... ...el establecimiento de planes de prevención y actuación... ...para evitar las contenciones físicas... ...las caídas o las úlceras por presión... ...además de extremar la vigilancia... ...contra el abuso de medicación... ...y realizar las analíticas necesarias... ...sin desplazamientos del interno. Pero hay objetivos como intentar detectar elementos... ...que pasan muy desapercibidos... ...por ejemplo las disfagias, dificultades para tragar... ...que conllevan neumonías por aspiración... ...o formamos a los profesionales de la residencia... ...desde el sistema sanitario público... ...y nos anticipamos... ...o seguiremos teniendo un índice de neumonías... ...por aspiración alta. El hecho de ser dependiente... ...hace que tenga más probabilidad de tener úlceras por presión... ...si no hay un plan establecido. Eliminar contenciones... ...no tiene por qué vivir uno en una residencia... ...y estar atado. Son pacientes con mucha medicación... ...que conllevan multiplicar infecciones... ...que son de difícil tratamiento... ...y requerirían tratamiento hospitalario. El equipo de enfermeros gestores... ...en la provincia de Cádiz... ...trabaja ahora para poder ofrecer... ...los cuidados paliativos en las residencias. El cuidado paliativo cuando la persona está en trance final de vida... ...se puede arreglar de una manera clara en la residencia... ...el final de la vida se puede producir allí... ...y se puede producir con la misma dignidad. Hace unos días la Facultad de Filosofía y Letras... ...de la Universidad de Cádiz... ...ha acogido la primera jornada de cuidados... ...en residencias de mayores de la provincia de Cádiz... ...donde estos profesionales han puesto en común su trabajo... ...junto a los responsables de estos centros sociosanitarios... ...y el distrito sanitario... ...además de psicólogos, trabajadores sociales... ...y personas usuarias... ...el objetivo... ...avanzar en los planes de actuación... ...y en la humanización de la atención. ...intercambiar conocimientos, relacionarnos más... ...y darles a ellos también, a nuestros mayores... ...su voz, que la gente los escuche... ...cuáles son sus necesidades. La provincia de Cádiz cuenta con 2.500 camas... ...en residencias de mayores... ...cinco enfermeros gestores de casos... ...tienen asignada la tarea de coordinar y mejorar... ...su asistencia en salud directamente en sus hogares... ...que son los centros sociosanitarios... ...donde permanecen internos... ...estos cinco profesionales... ...tienen dividido su trabajo por zonas básicas... ...y a ellos se suma el equipo asignado... ...por el Centro de Salud de Referencia. Cambiamos de tema, pistoletazo de salida... ...de lo mejorcito, de lo mejorcito... ...se ha presentado el cartel anunciador de esta cita... ...con la que se pretende recompensar... ...el trabajo de los jóvenes carnavaleros... ...la gala tendrá lugar este domingo... ...en el Gran Teatro Falla... ...y podrán seguirla en directo por Onda Cádiz. Todo preparado para que el Gran Teatro Falla... ...acoja el próximo domingo... ...lo mejorcito de lo mejorcito... ...una iniciativa del Ayuntamiento gaditano... ...en colaboración con la Asociación de la Cantera... ...del Carnaval de Cádiz... ...donde se entregarán los premios otorgados... ...por un jurado formado para la ocasión... ...una gala con la que se busca recompensar... ...el trabajo de los jóvenes carnavaleros gaditanos. ...una iniciativa que ponemos en marcha por primera vez... ...en colaboración, como decía... ...con la Fundación Cajasol y la Asociación de la Cantera... ...y que tendrá lugar el próximo domingo 5 de mayo... ...a las 11 de la mañana en el Gran Teatro Falla... ...como no podía ser de otra manera. Además, también quisiera indicarles... ...que el aforo del teatro no ha sido vendido... ...ha sido directamente regalado a los premiados... ...para que disfruten de esa gala". El presidente de la Asociación de la Cantera... ...ha explicado que las distinciones... ...se entregarán durante la celebración de la gala... ...en la que actuarán las siete agrupaciones... ...infantiles y juveniles... ...que han obtenido los primeros premios... ...en las distintas modalidades del COAC... ...además de la comparsa del tomate y piru... ...y seguimos cantando. José Fierro asegura que esta gala... ...ha marcado un punto de inflexión... ...para los próximos años. Con esto que hemos hecho... ...que estamos haciendo este año... ...es algo muy grande para los niños... ...esto va a ser un punto de inflexión... ...para años venideros... ...que los niños se van a reír en este acto... ...igual que pasó con la Asociación de Autores... ...con el premio de Lomión de Lomión... ...hemos conseguido de sacarlo ¿por qué? Porque no tienen por qué estar mezclados... ...la verdad, tanto los adultos como los niños... ...son criterios distintos... ...y son edades que nos deben de compartir... ...muchas cosas, muchas ideas... ...y yo creo que ha sido la mejor opción que hemos tenido. La gala que comenzará el próximo domingo... ...a partir de las 11 de la mañana... ...la podrán seguir en directo por Onda Cádiz... ...así como por el canal de YouTube... ...específico de Carnaval de esta casa. La primera plantilla del conjunto cadista... ...ha regresado a los entrenamientos... ...en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz... ...los amarillos ya preparan... ...el compromiso liguero que le medirá... ...el próximo sábado a partir de las 4 y media... ...4 y cuarto de la tarde... ...disculpen al Real Madrid... ...el Santiago Bernabéu... ...la victoria del FC Barcelona... ...ante el Valencia... ...impide que el conjunto blanco... ...pueda proclamarse campeón de liga... ...el trabajo seguirá desarrollándose... ...en el mismo escenario... ...a puerta cerrada. Y llega la previsión del tiempo... ...continuamos con bajas temperaturas... ...rozando los 20 grados en Cádiz... ...y con lluvias este miércoles... ...esperan precipitaciones... ...al menos hasta el mediodía. La Agencia Estatal de Meteorología... ...informa de un tiempo para mañana... ...en la Bahía de Cádiz con nubes matinales... ...sin descartar algún chubasco... ...débil o disperso... ...los valores extremos... ...en cuanto a las temperaturas variarán... ...entre los 20 grados de máxima... ...y los 14 grados de mínima... ...los vientos serán del oeste en el litoral. Para la provincia se esperan cielos cubiertos... ...con lluvias a primeras horas del día... ...más intensas en la sierra... ...y tendiendo a despejado... ...las temperaturas mínimas en ascenso... ...coscilarán... ...entre los 20 grados de máxima... ...y los 9 grados de mínima de Olvera... ...los vientos soplarán de poniente... ...de moderados a fuertes... ...a continuación les ofrecemos... ...las tablas, doleajes y mareas. La exposición Reinvenciones acerca a Cádiz... ...la fotografía contemporánea de República Dominicana... ...una muestra que ha estado presente... ...en la programación de Arco 2024... ...y que se podrá disfrutar... ...en la Casa de Iberoamérica de Cádiz... ...hasta el próximo 29 de junio. El desafío de enfrentarse a los tópicos del Caribe... ...a través de la fotografía... ...como una herramienta para construir... ...y hacer circular identidades... ...con textos y lugares. Reinvenciones, la ubicuidad de las identidades... ...en lo fotográfico desde el Caribe... ...está compuesta con los fondos... ...del Centro León de la República Dominicana... ...proviene de la Casa de América de Madrid... ...donde ha participado dentro de la Feria de Arte Contemporáneo... ...de este año 2024. Hablar de la fundación del Centro León... ...de la República Dominicana... ...es hablar de cultura... ...de cultura con letras mayúsculas... ...por el gran trabajo... ...que ha realizado y que sigue realizando... ...ese centro... ...para dar a conocer al mundo... ...pues el arte... ...que existe... ...en esa persona de la República Dominicana. Una muestra compuesta por 74 obras... ...de 22 artistas caribeños... ...que juegan con el equilibrio... ...de la fotografía histórica... ...y la continuidad de diversos temas... ...a través de la línea quebradiza... ...que es el presente. Porque abrimos... ...una ventana nueva al arte... ...aquí en Cádiz... ...lo que siempre es interesante... ...y además... ...se demuestra... ...que las relaciones culturales... ...se tejen... ...y suelen permanecer en el tiempo. La exposición refleja... ...una sociedad a la dominicana... ...que desea abandonar... ...los recuerdos románticos y edulcorados... ...de la realidad... ...durante la dictadura de Trujillo... ...hasta los años 60 del pasado siglo... ...y también... ...la búsqueda de los posibles componentes... ...de un nuevo imaginario nacional. Pues con imágenes en la muestra... ...reinvenciones que pueden disfrutar... ...en Casa de Iberoamérica... ...aquí en la capital... ...cerramos nuestro repaso... ...por la actualidad de Cádiz... ...pueden seguir informados... ...en la web... ...ondacadiz.es... ...gracias por su atención... ...adiós. Música... ¡Gracias!